¿Qué tal? ¿Cómo estamos? He llegado No era mi plan No era mi plan, pero se ha cancelado Las menú de vacaciones que me iba a tomar Igualmente iba a venir a ser directo y tal Pero iban a ser directos más cortos Al final, nada Pero bueno Estoy aquí, que es lo importante Y nos encontramos Tras mi vuelta Con una lección importante aquí Furia Prime o Vigor Prime Sinceramente Este es una basura Viene bien para circunstancias muy concretas Pero Le voy a dar menos uso que por ejemplo Este Que probablemente tengo warframes Pensados a los que les puede venir muy bien Así que esta va a ser mi elección por ahora Ojalá me dejaran ver El siguiente Pero bueno Aquí estamos Vigor Prime Vamos a Subir un poquito el volume Hoy no me apetece poner música chill La verdad Lo han hecho Han hecho lo que yo quería que hicieran Que es que te pusieran el Esto de que eres de PC Nice Vale, que es esto ¿Lo de varón? Sí El bueno del carero Vale, vamos a ver Qué es lo que tiene Y mientras Voy a Leerme Un poquito De las notas del parche Porque parece que Han vuelto a cambiar El efímero De los fragmentos Para que se vea mejor Han Añadido animaciones Han Hecho que el efímero Del operador Tenga dos colores En vez de uno Lo cual se agradece Y poco más Bueno, buenos días Buenas tardes Me quiere que estés Hola Plata ¿Qué tal? Archon Hand Change Increase Cheaper Base Health Vale Vale Básicamente lo de Cheaper En 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 las defensas De De las misiones Dark Conte Eh Dejito Han Han metido Lo de que ahora Se ve Esto Básicamente De que eres De Windows Y poco más Luego ya Un montón De De Fixes Y demás Y poco más Perfecto Perfecto Vale Pues nada Vamos a Vamos con el carero Con el estafador A ver A ver compañero ¿Qué tienes Para mí? Le voy a pillar Esto Seguramente Le voy a pillar El saludo Porque ¿Por qué no? Vale Voy a pillarle El esténcil Un excelente Puedes Cuidado De que Le voy Comprando ya Skins De esta Ya que Me estoy Quedando Sin cosas Que comprarle Este señor Porque Estas cosas No Creo que Las vaya Vender Ni nada Y Comprar Skins Y tal Puede estar Chulo Igual Que Esto Si Vuelve Vuelve La próxima Que Estoy En Relay Tengo Justo Para comprar Esto También ¿Qué tal Claudia? Lo cierto Que se cuenta Que viene Plátano Y no me dice Que tal La ha ido El día La semana Lo que sea Y tú También Cuéntame ¿Qué tal? No De la Rubico No voy a vender De la Astilla Sí De 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 Solo Uno De 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 Bronco sí Nagantaka Por si acaso solo uno Tenora ya sí Bueno, nada Y ya estaría Luego ya sería buscar cosas como Britannia Nesha, nada Atlas Atrás Tengo todo esto Te faltaban las neurópticas de Atlas, ¿verdad Claudia? Creo que sí Si no, se saca Me ha ido bien Pero no He abierto mucho Warframe He vendido algunas cosas y conseguí Un stack de platino Tengo la Tatsu Primo, ya nada más Comprendo, comprendo Y si no has estado con Warframe, ¿con qué has estado? O simplemente no te ha apetecido jugar en general Porque también hay veces que sencillamente no apetece jugar Y ya No sé si le vendrá bien a Claudia Vamos a quedarnos con esto, ¿sí? Ya vamos bien En Minecraft Sí, la verdad No me ha apetecido jugar mucho esta semana Mejor juguemos Minecraft Está bien Yo a mí Minecraft me tiene excepcionado Las últimas actualizaciones en general Las últimas tres actualizaciones Pero sí que me ha apetecido a lo mejor Jugar Aunque sea en versiones antiguas Rollo 1.18, 1.17 Sencillamente porque es Minecraft Y apetece Me voy a comprar este facción Un poco por comprar Y tenerlo todo Por coleccionismo puro ha sido esa compra Voy a echar un ojo Rápido en Daimus A ver si está la rotación que me interesa Y de aquí no tengo nada que tomar ¿No? Todo está dominado Sí Eso es para cuando me haga la colección Entera De todas las armas de Warframe Que para eso Hay todavía mucho tiempo por delante Mucho tiempo por delante Pero en algún momento Seguiré jugando este juego Nada más que para conseguir Builds de todas Y cada una de las armas Sacarles todo lo Todo el potencial posible Vale, a ver Madre Madre ¿Qué tenemos por aquí? Cañón Es lo que me faltaba Vamos a darle ¿Estoy ya en solo o en público? En solo Me alegro ¿Cómo tengo las armas? ¿Corrosivo o viral? Viral Vale Esta es No sé qué coño Menos calor No, pero esta tiene corrosivo Y en verdad es viral ¿Qué me pasa? Espérate Viral Y corrosivo Y voy a copiar Vincular en el chat Voy a pasarlo por aquí mismo Aplicar A la de corrosivo Y ya estaría Ahora en vez de viral ¿Cómo? Ah vale Porque se me desordenó Porque es así de guay Warframe Sería esto así Más trono albanizado Infierno albanizado Quema ropa Resplandor Amor Método el vigilante Tal Y más calor aquí En verdad Esto lo tengo para hacer Mucho daño con calor Pero Puedes quitar este Y poner cualquier otra cosa ¿No había uno Que daba velocidad De disparo Y atravesar O algo así? Este Bueno no es verdad Ya tiene atravesar infinito Entonces ¿Para qué? Más daño Pero más dispersión Lo cual no me No me mola Mira láser Es peor De lo que De lo que parece Con esta arma Si no pues Está bien así No tengo ningún Mod así Raro De escopeta Que me pueda venir Bien Capacidad de cargador Podría estar bien Para tenerlo De la velocidad De disparo Aprovechando el mod ese ¿Cuánto daño me quito? No mucho No me quito mucho daño Y podría exponerme ¿Cuánto? Reserva Vamos a ver Puedo Puedo ponermelo entero Por lo que veo Básicamente Vamos a dejarlo así Podría aumentarme un 110% Podría aumentarme un 110% La velocidad de disparo Vamos a probarlo Total ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cero ¿Qué se cuenta? No te entrenas Aquí estoy Me alegro Me alegro Yo bien Iba a tomarme unas pequeñas vacaciones Este fin de semana No nada No nada en plan De no hacer directo Iba a Venir a hacer directo y demás Pero han cambiado los planes Así que voy a seguir haciendo directos Bueno largo De 3 a 4 horas Ya sé que es fin de semana Pero es que repito Cambiaron los planes Cambiaron los planes a última hora Y será la próxima semana Cuando Cuando me tome las vacaciones Así que eso Que repito Seguir haciendo Seguir haciendo directos Es solo que A lo mejor Estar en directo 2 horas En vez de 3 Por ejemplo O no A lo mejor Las vacaciones No significan nada Y sigo haciendo directo Normalmente Pero Si sé que Voy a estar más ocupado Y me va a ser Más difícil Venir aquí A hacer directo Estoy Aquí Porque tuve un partido En torneo de volei Estoy aquí No entiendo Pero si tuviste un torneo No debería haber llevado más tiempo O algo así Porque ya jugué A volei A las 7 30 de la mañana Comprendo Este mod Con el mod De no consumir munición Cuando estás deslizando O cosas así Puede estar muy chulo Lo que pasa es que no tengo eso De acuerdo Yo he terminado las 9 Comprendo Así que tengo El día libre Me alegro pues Me alegro Pues ya estaba pensando En jugar al killing floor Pero Me gustaría jugar con alguien No jugar yo solo Así que veré si Algún amigo se ¿Entendiste? Y no dura más Porque se dividen los partidos A cada Sábado Comprendo Comprendo Sí, killing floor Bueno, killing floor 2 Concretamente No al 1 Pero Pero Sí Si No me queda otra Que jugar solo Pues juego solo Pero luego preguntaré A ver si Fadez se viene O qué Que lo dudo Creo que lo tienes instalado El juego Pero no sé Como que me 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 No he jugado al CSGO Zombies, pero supongo Es el típico Juego de oleadas de toda la vida De los que se han visto en Call of Duty De los que se han visto en Juegos por su cuenta Que sirven solo para eso Todo, ¿vale? En plan, hay oleadas de enemigos Y te cargas las oleadas de enemigos Pillas dinero, con el dinero te vas comprando Armas mejores Y termina la partida Y ya si quieres, pues Siempre puedes Hacerte partidas largas Jugar de esto interminable Que Que es que no hay un fin Solo termina cuando tú quieres Y chorras del estilo Normalmente me gusta melee Porque Que soy un enfermo de la cabeza Y yo soy de los que me gusta ponerme Cuerpo a cuerpo con Con los enemigos Pero Pero ya veré que voy a ir pillando Porque cuesta 35 Mírate en Instant Gaming De hecho, espérate Esto Pero es para PC, ¿vale? El Instant Gaming Por eso digo Es para PC Se lo digo para todo el mundo Aquí lo tienen Es increíble, ¿vale? Si tienes la oportunidad Tú que me dijiste Que a veces usas El ordenador de tu hermano Y tal Le puedes comentar En caso de que le interese Porque no le estoy haciendo nada Ahora Qué raro, tío Lo que pasa ¿Vale? Lo que pasa ¿Vale? Pero eso fue Experto Lo que pasa La guardia Está completamente Dexado ¿Vale? Vamos a ver... Perfecto Mientras que el Sapline 1-Arm es un buen start, el Necromec sigue 82% efectivo. El Necromec ha cerrado. Una más satisfecha de juego. Hay una última opción para el juego. No lo sé. Si hay alguna pestañita de tal, porque a veces también está súper barato para consolas. Y como es por activación de código y todo ese rollo, no debería haber ningún problema. Vale, espérate. Déjame un momento porque ahora sí que no puedo... Cuando termine de proteger a este señor... ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 me encanta que siempre siguen el mismo patrones, camina un buen trecho, se va lejísimo pilla una cosa de esta luego la segunda y la tercera están siempre super cerca la una de la otra y luego ya la última vuelvo otra vez a ser lejos siempre sigue el mismo patrón no pueden dar más igual las misiones de Nora ya no pueden dar más igual las misiones de Nora no puede dar más igual las misiones de Nora no puede dar más porque le hacen bodyblock al OTAC y luego el tío tarda más en llegar no pueden dar más igual las misiones de Nora no puede dar más igual las misiones de Nora no puede dar más igual la misma por eso no puede dar más igual que el tío 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 tía ¿es ¿Vale a ponerle el viso? Dame... No, me cago en... No me dio el cañón. Por favor... No sabía que no estaba para Play. Me resultaba raro. No, solo estaba para PC o Xbox. Pues ya lo siento, eh. Al menos en la página no tienen... No tienen para Play. Entiendo que... A lo mejor sí está el juego en Play, pero... No... No tienen rebajas en la página para la Play. A ver, hay otras páginas. Pero no creo que esté, sinceramente. Voy a buscar por si acaso, porque nunca se sabe. Vale, para PlayStation 4... Eh... A... A... A 12 euros. A ver, 12 es bastante menos... De la mitad. Que serían 15. No, serían 16, porque eran 35. Entonces serían 16 o 17,50. Entonces, a 11 euros no está mal. Pero, es de envío. Es decir, tendrían que mandártelo por correo. Lo cual es, pues... Eh... Más... Más jodido. Y no estoy viendo... Eh... Ninguna otra que sea para Play. Toda es Epic o Steam. Mmm... Sí. En... En... En Eva. No sé si conocerás la página. Otro voy a jugar. A ver si me mola. Ok. Me parece bien. De hecho... Por favor, gente. Haced eso siempre que podáis. A no ser que sea un juego que sabéis que os puede molar. Y no queráis de spoiler. De resto, para juegos así sencillitos. Mirad siempre contenido antes de tomar una decisión de comprarlo o no. Porque a veces... Me he llevado alguna que otra decepción con algún juego. Por no mirar. Soy fan de los juegos de aguantar romping. A mi no me gustan. Lo que pasa es que... A la larga... También es verdad que me acabo aburriendo un poco. Vale. Vamos a ver si conseguimos el... El cañoncito. Lloyd me dice que tiene un experimento que desea hacer en los infestidos en los túneles. En el interés de la ciencia, me gustaría indulgirlo. Vea lo que necesita y ayuda si tienes una mente también. Tenemos una oportunidad única de hacer un experimento en los infestidos en el ambiente natural. ¿Puedo decir que ya me pillo la maldita Scorchic? Ahora voy a explicar el procedimiento. Será necesario que sepa la infestida aún más. ¡Oh! ¡Oh! ¡Mira! ¡Hay un Hive! ¡Hay un Hive! Oye, por si acaso miro antes que nada. Aunque el rico es un 2. No mire nada, pero algo me hizo. Algo me dijo hazlo y me lo compré. Menos mal que me gustó. A ver, hay veces, que es lo que he dicho yo ya en repetidas ocasiones, ¿no? Que es en plan, puedo ver un juego y sencillamente por la portada intuir si me va a gustar o no. Normalmente las decepciones me las he llevado de amigos que me dicen Juega esto, tal, que está guapísimo, te lo aseguro. Y yo en plan, a ver, no tiene pinta de ser mi estilo. Me dicen que sí, que sí, que está guapo. Y yo, venga, va, yo qué sé, voy a darle un try. Y luego, pues, sorpresa, no me gustó. Pero bueno, siempre hay que dar un try. Pero suelo tener muy buen ojo con este tipo de cosas. Recuerdan a mí. Es que, lo dicho, cero, tengo muy buen ojo. Y sé cuando algo me va a gustar o no. Y a lo mejor hay algo que me puede gustar, pero que no va a ser... Buah, me renta pagar ahora, yo qué sé, 40 euros para tenerlos, ¿eh? Sino que es en plan, vale, sí, está bien, pero lo voy a jugar dos tardes. Y para eso tampoco me voy a comprar un juego, por mucho que eso me pueda gustar jugarlo dos tardes. Siempre apuestos por juegos largos, juegos que sé que voy a rejugar un montón. Un ejemplo es Warframe, John Warframe, que es gratis. Yo me he dejado dinero en Warframe, porque sé que es un juego que me va a valer la pena. No mucho, pero me he dejado dinero en Warframe. Y es eso, y el Monster Hunter, por ejemplo, el War me lo compré de incluso la precompra, que por favor no lo hagáis. Yo porque soy gilipollas y mi debilidad es Monster Hunter. Pero de verdad, nunca precompréis los juegos, ¿vale? Es una mierda de estrategia y a no ser que sea un indie, no vale la pena. En un indie se entiende, en empresas grandes no vale la pena, lo aseguro. Pero es eso, Monster Hunter es mi debilidad y lo precompré. Y el Rise también lo precompré, aunque el Rise sí me esperé... Lo precompré el último día que se podía precomprar, ¿sabes? En plan, fue un poco hacer trampita ahí. Vale, a ver si puedo sacar al Micho este... Nooo, me murieron. Vamos al bicho. Yo creo que Renta Trofe. Sí, esa empresa que te pide dinero por cosas que puedes conseguir con paciencia y además que ha hecho un montón de sistemas para que... Básicamente obligarte a comprar como, no sé, el vanguardia ese, el vanguard. O el... O el nuevo ese del... Eh... ¿Cómo se llama? El bardo. Que básicamente te obligan a comprarlo porque el farmeo es ridículo. Son meses y meses de centrarte nada más en conseguir eso y aún así te va a llevar tanto tiempo que... No vale la pena. El bardo, el bardo y el vanguardia. El vanguard F también... Farmearlo es una ridiculez. No... 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 Vale, por ese señor. Llevo desde que salió y creo que tengo un 15% de él, pues, lo dicho, pero no se comparan en nada, Neva, ya, a ver, que uno sea más difícil que el otro, sí, es cierto, pero el otro sigue siendo una gilipollete farmear, cero, una cosa no quita la otra, ¿sabes? Tienes tomo casi más fácil, o más o menos para alguien de 30k de poder como yo, y te lo haces como al mes, pero el barro es imposible, o así, no te lo niego, es que es eso, es que yo no digo que los dos estén al mismo nivel, obviamente el bardo es peor, pero que el vanguard también es horrendo, tío. Es que te juro que son unos abusadores, tío, con los jugadores. Y sobre todo porque la mayoría de gente que juega a Trove, y es lo que más pena me da, son gente como tú, son gente que de verdad le gusta el juego y tiene pasión por él. Yo fui uno de esos jugadores, yo fui un jugador que yo dije, wow, qué guapo el Trove, no sé qué, mola un montón. Y luego me fui dando cuenta de todas las mierdas que hacía la empresa. Y no es cuestión de que, literalmente, como consumidor me estén insultando. ¿Sabes? No me apetece, la verdad. Y olvídate. No, ya, ese... Ese también sé que es horrible. Y mira que me gustaría tener esa clase, porque tiene pinta de estar chula. Pero... Una vez más, te obligan a comprarlo, ¿sabes? Es o no tienes vida durante, probablemente, un año. O olvídate de sacarlo. Y como que, ¿sabes? No, no, no hay ganas. De pagar. Además, por... Es que es eso, ¿para qué? Para nada. Porque al final, las clases... Realmente, desde que tengas una buena, te puedes hacer el juego. Es más, por ser completacionista y competir con otra gente, en cuanto a los rankings de maestría y todo ese rollo, más que otra cosa. Ahora sí, pero el farmeo... Qué bueno. Pues ni lo voy a conseguir, creo. Nada, nada, sí, es que, repito, no vale la pena. O cambian ya el enfoque que tienen con el juego. O el juego va a seguir siendo lo que es. Un juego que tiene a gente que paga, que paga millones por lo abusivo que es el juego que te obliga a pagar esos millones. Y en vez de crecer más y llegar a un mayor público y, por lo tanto, ganar más dinero, se van a querer quedar estancados ahí. Y se nota un montón que prefieren quedarse estancados ahí. Cosa que, en lo personal, no entiendo. Porque es en plan, podrían estar ganando más dinero pidiendo menos dinero. ¿Sabes? Siendo menos abusivos podrían estar ganando más, pero no quieren. Les puede mucho el tener dinero ya. Pero bueno. Por eso me gusta Warframe, porque Warframe no te obliga a pagar. Y la gente que paga, paga barbaridades de dinero por el juego. Porque tiene mecánicas como la de la fundición, que tienes que esperar un día o dos. Tiene mecánicas como que en la tienda no te dice que las cosas se pueden conseguir el plano por crédito, sino directamente te dice, mira, cómpratelo. ¿Sabes? Pero realmente, si lo piensas, es eso. Tienes los planos. Puedes pagar... Puedes pagar, perdón. Puedes usar tus recursos para fabricarte todo. E incluso si necesitas las skins deluxe que son con platino sí o sí. Siempre puedes cambiar cosas con otros jugadores que sí pagan. Y esos son los que sustentan a Warframe. Gracias a ti, a que tú les das eso que ellos quieren. Si ellos vieran que tú no farmeas para que ellos puedan tener eso sin necesidad de farmearlo ellos, no pagarían. Así que al final... Eh, viene de comer, me ayudas a farmear. ¿Es qué? ¿A farmear el qué? Células. Sí, tiene pinta que es células. Sí, eso, vale. Eh, ok, por mí vale. Por favor, que me salga el maldito cañón. Que es que no pido tanto. Ah, vale. Esto ya sé qué es. Vale, tenemos uno. Y tenemos dos aquí. Vale, ahora nos esperamos aquí a que vengan los enemigos y tal. No es mal que en el poco tiempo que he estado en el directo... Supongo, baja un poco la calidad del stream y demás. Aunque lo veas un poco pixelado, al menos no te consumirá mucha batería, ¿sabes? ¿Qué me va siempre el sample? Nah, baja, baja un poco... Baja un poco para que te aguante. Que sé lo horrible que es eso de la batería. No hay más cosas de estas por aquí Vale Lo peor es que tengo cargando el móvil Yo creo que es lo máximo que me puedo rebajar antes Ay, Dios mío Dame el cañón, dame el cañón, dame el cañón, por favor No, tío, pero es que me cago en... Vamos a farmear con Plátano Y después me voy al Killing Floor un rato Que sepas, Plátano, que estoy cancelando mi farmeo para ayudarte a ti Me debes tu alma No necesito cuatro, así que no será mucho problema No voy a ahorrar, no voy a ahorrar Plátano Hoy no he dado una mala noticia, dígame Comentemos usted De qué se trata Bueno Si no puedes Si no te dejas unirte Mándame invitación tu Plátano Vale Dame confirmar que toda la build de la piraña bien Y ahora vamos Madre de Dios El ping 500 DMS Esto va a ser duro Lo estoy viendo venir Vale, era corrosivo lo que era débil el señor este No puedo jugar a Warframe Porque necesita actualización Mira, tengo un día Menos para la... Con ID No, no era esto lo que quería mirar Era en el Códice Ay, es verdad No lo tengo analizado Espérate un momento Tengo que mirarlo en la wiki Lefantis ¿A qué es vulnerable? A corrosivo, ¿no? Sí, corrosivo Vale Voy a ponerme la piraña Para hacerle full daño De base Bueno, espérate Puedo copiar esta Ponedmelo en la C Lo voy a llamar Lefantis Y ahora a esta build Le hacemos un ligero cambio Que va a consistir en quitar Disparo galvanizado Vale Disparo galvanizado Y poner golpe de avispa División galvanizada Es más o menos lo mismo No me va a hacer mayor cambio Tenerlo o no Y... Ya estaría Vamos a llevar corrosivo a tope En esta Además calor sigue estando por encima Así que no hay motivo para no hacerlo Vale Ya estaría Vamos En principio Eso Debería matarlo Bastante rápido Como tú quieras Y eso Este señor da un montón de células Un montón En plan Hay veces que no da nada Pero hay veces que me ha dado cuatro Que si tienes el gato para multiplicar Y cosas así Pues En una o dos runes No creo que más Deberías de llevarte las que quieres También Pueden dar células A los enemigos De camino al jefe Así que no está de más Ir matando a alguno O Mira el escenario Por si acaso Aparecen células Por ahí Madre de Dios Como se notan los 500 MS ¿Qué es eso? Cada una de las partes estas que vamos a ver derrotando tiene una probabilidad de soltar una célula y luego abajo, cuando lo derrotas abajo, también puede soltar célula por eso es bueno esta misión voy a hacer algo de tiempo para que lo... para lootearlo vale, no ha soltado nada vas a tener mala suerte, plátano pero bueno, repito, como la misión se hace súper rápido ya ves que en tres minutitos la tenemos hecha no debería llevar mucho, farmear la célula nada más que vas sacando unas increíbles partes de necros que luego puedes vender por cinco mil de créditos que eso es, bueno, muchísimo dinero con cinco mil créditos te da para... por lo menos un café está hablando a Lintensito ay te estás matando a esta gente los platanos no comemos, nos auto alimentamos la compotencia vale, gracias auto sostenible por favor podes dar el golpe vamos a ver si ahora hay más suerte le farmeé a mi pareja le farmeé como 40 40 células con esto pero claro tiene que darse la al ser por cuestión de probabilidad si hay mala suerte olvídate tendrían que haber soltado a una célula los de arriba si hay mala suerte ya lo loote? creo que ya lo looteé por aquí no sé si me la dio el gato a lo mejor es posible pero ahí me salió lo de que me dieron celula por si acaso no lo sabían se dan cuenta de que el icono de la célula es un catalizador girado dado la vuelta pero cual catalizador? un catalizador de toda la vida catalizador reactor orokin lo que sea aunque estamos en los warframes por eso los planes ahora mismo estoy ayudando a plátano a conseguir celulas orokin y ya se me pasa el tiempo así que no me da para intentar otra vez lo del cañón de las porothrix así que me iré a jugar killing floor un rato después y ya estáis aquí para encontrar tu marca y eliminar el target fue difícil encontrar el vector de la infestación de la célula de este sector pero ya estáis finalmente aquí y ya estáis aquí y ya estáis aquí aquí estáis aquí aquí estáis aquí aquí estáis aquí Dios mío, el lak. El lak me está varando. Oh, mira, ahí estamos. Ahora está habiendo más suerte. El rollo es que cada uno de estos tiene una probabilidad de soltarte el esto. Y si vas con necros puedes tener más posibilidad, obviamente. Pero no está saliendo la cosa, tío. Y si vas con necros. También estoy sintiendo que necros no está looteando aquí al jefe. No sé por qué. Pero bueno. No. 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 Hay cosas. Yo es que tengo muchas células oro aquí. Heavy unit approaching. Target down. Assassination contract complete. Great work to do. la siguiente nos dan las dos que nos quedan y ya está y ya está no me habías dicho que habías perdido cero me dijiste que para la semana que no para el sábado siguiente o algo así que volví a ver pensé que como dijiste que el sábado siguiente iba a haber otro partido es que habías ganado y por lo tanto habías pasado de ronda o algo así es que se dividirían partido somos como 10 de los 6 equipos con más victoria se clasifican ahhh vale comprenme comprenme eso era yo lo que no estaba entendiendo bien pues anima ahí quiero hacerse más high bueno eso era ahora vale espectacular y 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 en plan para qué voy a tenerlo ocupado ocupando espacio si no lo juego pero claro ahora ha venido las ganas de jugar y con ello la mala noticia de que no lo tengo pero bueno pues no sé qué hacer mientras se descarga el el juego pasa otro juego necesitan más ayuda lo que sea lo que sea no sé nos ponemos a charlar un rato simplemente mientras vemos cómo se descarga todo en un just chatting lo que ustedes me digan y y a ver si no hubiera mirado cuando te lo dije estaría ya probablemente a punto de acabarse de instalar o algo así no no de hecho está yendo lento porque voy a cerrar cosas que tengo 28 mil millones de cosas abiertas y es posible que eso esté influenciando ligeramente y cuando digo ligeramente me refiero a bastante la velocidad de descarga no necesitas agradecerme vale just dance no just chatting he dicho yo me perteneo acepto todo es que me pondría a lo mejor a dibujar y tal incluso porque me me apetece pero por cosas de la vida ahora mismo no tengo acceso a mi tableta digital así que no puedo aquí es que no me apetece farmear nada y de los juegos que si tengo instalados tengo el arc el payday 2 el terraria de schoolgirls skyrim y fallout la verdad no se porque me voy a visitar algo ground ese no es si es el de las hormigas bueno las hormigas el de los niños que son pequeños es es como que está chulo pero nunca me no se nunca me ha terminado de llamar pero a lo mejor lo pruebo algún día y entonces y vamos a ver qué es el de las plantitas efectivamente De hecho, voy a mirar Voy a quedarme aquí Tranquilamente Y voy a mirarlo en Instangaming, a ver Porque no tengo dinero O sea, estoy bastante pobre Pero podría estar chulo Ojearlo Nada, no está Y nunca me puse a investigar Solo lo vi y dije, mola A ver, nunca lo jugué A ver Repito, está chulo Parece que es como un poco rollo Ark, en el sentido de supervivencia Y construcción y tal Pero Eso, tendría o que verme un gameplay O directamente probarlo Y no vi que hubiera demo Así que no sé También es verdad que los juegos así Survival con historia No me suelen convencer Al menos por mi experiencia con The Forest Ya que En el de The Forest Hay una historia de trasfondo y tal Y siento Que a lo mejor son cosas mías, ¿vale? O a lo mejor lo han cambiado con el tiempo Ahora Si me puse a jugar a The Forest y tal Pero Siento como que me Insta, ¿no? Como que Dice No, no, tienes que avanzar la historia Si quieres hacer no sé qué Tienes que avanzar Tienes que ver Tienes que tal Y como que es un eco detrás de la cabeza Constante El seguir investigando cosas de la historia Cuando soy más de Minecraft Y sencillamente Meterme a Hacer cuatro cosas y ya está No sé Repito Le echaré un ojo Veré si lo pillo barato Porque Como digo No tengo mucho dinero Y tampoco puedo estarme Jugando a 28 juegos distintos y tal Pero Ya veré Ya veré No puedo decir nada más Porque por ejemplo El Conan Exiles Me han hablado súper bien de él Pero si lo comparo con Ark Me gusta más Ark Y eso que me enfado con Ark Pero es que el Conan Exiles Me aburre A la gente le gusta Del Conan Exiles Las peleas El PvP Pero si miras El Conan De forma PvE Al menos Lo que yo vi en su momento Pasado años También te digo Pero lo que yo vi en su momento No tenía Más cosas Al menos en el Ark Te puedes poner En una partida privada No juegas con nadie Y ya de por sí solo Pues mola un huevo Está bonita Pero como ocupa mucho la capa ¿No? Vale Aquí abajo No han metido nada nuevo Y de aquí No hay nada que Que me interese Salvo Eso La Esfera Prime ¿Qué me falta De la Esfera Prime, tío? ¿Cuál es el Brawlhalla? Sí Y no me gusta Si pudiera jugar Al Smash Que no lo tengo Porque no tengo Switch Ni nada Si pudiera jugar al Smash Perfecto Sería increíble Me encanta ese tipo de juego Pero el Brawlhalla no Porque es lo mismo Pero mal Y lo he jugado ¿Vale? Por si acaso alguien me dice Ah, pero lo has probado Sí, lo he probado No me gusta Y en cambio He probado el Smash He probado dos Smash distintos Y los dos me han gustado Lo único es Que no tengo No tengo la consola Para Para pillármelo Vale Hoja y cartuchera Plano de la espira Plano de la espira Cartuchera Hoja de la espira Vamos a pillar Siete de estos Y me dejo un par Para Lo que sea No quiero que Lo juegues Era para decirte Que están En un directo Con 32.000 personas Me he quedado Como muy A ver Entiendo que Son juegos Entiendo que son Juegos Que a la gente Le mole Ok Son gratuitos Es una versión Barata De un juego Que la gente No quiere comprar No quiere dejarse El dinero en ello O no puede Lo entiendo Es como el Dauntless Que mucha gente dice Buah El Dauntless Es la versión gratuita Del Monster Hunter No No Para nada En absoluto Lo he probado Es una aberración Horrible No tiene nada Que ver con el Monster Hunter Pero literalmente Nada Pero como matas monstruos Y con los materiales Te haces armas Ya es como Ah bueno Es Monster Hunter Tal Y en plan Bueno ya Hay muchos más juegos Donde se hacen Las armas con el material De los monstruos Y eso no significa Que todo sea Monster Hunter ¿Sabes? No sé No entiendo Pero bueno Cosas que pasan Esto está tardando Un montón El Killing Floor Me da rabia Normalmente Me descarga A cerca de 20-30 megas Pero no sé Si es porque Estoy en el Warframe Voy a hacer Voy a hacer Voy a hacer una cosa ¿Vale? Voy a quitar Warframe Nos ponemos en En modo Just Chatting Just Chatting Perfecto Un Cerrar Y voy a ver Si con esto Subo un poquito La velocidad Y podemos hacer Tops de cosas Como hacer Las Tier List De lo que sea He jugado Dauntless Mucho tiempo Y hay una diferencia Muy grande Y también hay muchas Más cosas En el Monster Y ya no solo Es que haya más cosas Es que el sistema De pelea Sinceramente Me gusta más El de Monster El del Down 3 Consiste en Vale Espera que el enemigo Haga sus 3 ataques Luego se quedará Y ahí le pegas Una paliza Fin Ya está Y las armas Todas son iguales Pero una distancia Y otra melee Ya está En cambio En el Monster Hunter Hay combos Hay más trabajo En equipo El monstruo No sé Se mueve más Tiene más Más vida No sé Vale Vamos a ver Agregar fuente Bueno Puedo Hacer la pantalla Pero preferiría No hacer la pantalla Si puede ser Capturar ventasas Bueno Aquí no tengo Una ventana Que sea internet O algo así No No aparece Bueno Tengo esto Pero que no va Así que Agregar fuente Agregamos Ventana Vale El problema Vale Espérate Es una cosa ¿Ok? Para evitar Cualquier tipo De De Problemas Con esto Vamos a hacer Así Ventana ¿Dónde está esto? No se ve ¿Por qué no me sale el este, tío? Porque es Ahora me saldrá No ¿Por qué no me está saliendo el Firefox? El OBS no puede Capturar el Firefox ¿En serio? ¿Me lo estás diciendo de verdad? Vamos a ver Aquí ¿Esta de aquí? No No se está viendo la mierda ¿Por qué no está capturando nada, tío? A ver Por favor Ahora Espectacular Fantástico Vale Espectacular A ver Díganme ¿De qué hacemos tier list? ¿Pero te vas a ver en equipo en el Monster? No te puedo opinar Porque me lo he pasado entero solo Ya Yo también he jugado solo Pero cuando juegas en equipo Hay un montón de habilidades Para curar a los aliados Como cada uno lleva un arma distinta Se puede especializar en cortar una parte distinta del monstruo Y cosas así Vale Díganme En lo que esperamos a que el Killing Floor se descargue Que ahora, por cierto Efectivamente está yendo bastante más rápido Díganme ¿Qué tier list podemos hacer? Voy a hacer Así A ver si me deja No Así no era Como era Así No Entonces es con este Pero solo los laterales Sí Vamos a hacer así Para que solo se vea la tier list Más que nada Porque los anuncios a mí no me los pagan Entonces Que se vean a todo por culo ¿Sabes? Y vamos haciendo poco a poco la tier list La podemos dar así Sinceramente O así Y que se vea en un lado El chat Y todo este rollo Bueno, así está bien ¿Cuál es el tier? De Genshin Vale Pero de Genshin ¿De qué vamos? Genshin A ver qué tienen aquí Impact all weapons De weapons no puedo hablar No puedo hablar Podríamos pillar personajes Por ejemplo Vale Vamos a pillar este Tiene todos los personajes Entiendo que están todos ¿No? Voy a poner aquí Nunca lo use Y aquí van a estar La mayoría de personajes Pero bueno Creo que sí Creo que están todos Si no Ahora iremos viendo Si falta alguno Vamos a ver Primero Este señor No lo he tocado Y no me sé ni las habilidades Porque hay algunos Que los he probado Al menos Entonces nada Este nada Esta señora Tier S Clarísimamente Es más Voy a hacer una tier list nueva ¿Puedo? ¿Cómo era esto? No, 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 no ¿Dónde era para añadir Una nueva? ¿No es aquí en la tuerquita esta? Add robe above Aquí estamos Voy a ponerlo rosa No, este es rojo Perdón Y esta es rosa Y va a ser Lo mejor De la vida Ah, sí Ya está El idioma fue Nilo No sé cómo se escribe Sí, no Y salió esta también Esta y esta señora Estas dos No las he usado Así que Nada Creo que me hice La prueba Del personaje este Yo la pondría en una S En plan No me parece súper buena Pero me pareció útil Aunque también es verdad Que Esto va a ser una Esto meme Esta no hay que contarla Yo la pondría Ana Sencillamente porque Las habilidades Al menos Lo que vi de ella Funcionan con dendro No Sabes No No le vi tanto uso En plan Buah, sirve para un montón de equipos Es como No Sirve para llevarla con Con el Con el Arconte Para llevarlo con Con Tignari Y toda esta gente Que es sin más Sabes Es muy específica No me gustó Lo de la habilidad Porque hay otros Que también son más específicos Rollo Buah Potencia El daño De los Que usan arco Vale Pero hay un montón De personas Distintas que usan arco Buah Potencia Estas Dos Estas dos Combinaciones Vale Pero ya son tres elementos No uno No sé No me No me gustó mucho Luego Ayaka Me parece Jesucristo Esta señora Está rotísima Y además Es bastante waifu Así que Bastante arriba Bárbara Sinceramente Está muy bien O sea Está muy bien No la pondría en S Pero es una Es una apuesta Muy fuerte De A Es una apuesta Una apuesta Muy fuerte De A Por cierto Voy a hacer Voy a cambiar Esta C Todo Ahí Y poner aquí No lo he Usado Y los cambio aquí A todos estos Así tengo Una Una Clasificación Que es malo Directamente Dios No se ve Nada Mejor Yo lo utilizo En mi equipo Y opino S Yo Bárbara No la pongo En S Porque Solo cura Vale Y si solo curas Sinceramente Jin Si solo lo vas a usar Para curar Tienes a Jin Tío Tira la ulti Y te Pones a full vida A todo el equipo No se Sabes O tienes a Al tío este Que este tío Es Jesucristo Porque No solo cura Sino que además Mete un montón de daño Y hace que puedas Aplicar Hidro Y demás Con mucha facilidad Sabes No te imbuye el arma Sino que Cuando ataques Haces daño Hidro extra Yo no la aplico En SS Porque te aplica Agua A ti mismo Claro Es que Además está eso No sé No la termino Poner en S Pero la tendría En lo más alto De A Por ahora Vale Por ahora Beidou La he probado No la tengo Por desgracia Ya bueno Quiero decir Con Eula Metes un millón De daño Es capaz De meter un millón De daño Con el equipo Adecuado ¿Sabes? Pero Pero Jin Es que Te va a curar Básicamente Lo mismo Que 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 Bárbara Porque La ulti Básicamente Te pone Full vida A todo el equipo Y es más útil Ya está Genera CC Es de daño Dendro Dendro No Hay como Se llama ¿Cómo se llaman Los de viento? Ahora no me sale No me sale Ahora O tú me entiendes Me parece Me parece muy buena Puebla no está hecha Para curar Ya pero Por eso digo Que Bárbara Vale Si puede hacer daño Pero Y que Es que Jin Va a hacer más daño Que Bárbara Y te va a curar Casi casi lo mismo ¿Verdad? Que Bárbara va a curar más Pero La mayoría de veces Vas a querer Pum Curación a tope Ya está O Tienes el ejemplo De este De Bennett Bennett es Te cura Todo el equipo ¿Vale? Y no hace falta Que lo tengas a él Simplemente Dejas el área Y cuando estás En el área Tienes un Un 40% Más de daño O algo así Es que Es impresionante Tío Es impresionante Lo de Bennett Y además Con X constelación Revive A mí no me gusta Contar las constelaciones Pero te lo puedo comprar Igualmente No la subiría a ese Igualmente no subiría a ese O sea Pudiendo te tomar un plato Es como Oh se me ha muerto este personaje Huevos fritos Ya no Tiras la ulti Y lo vuelves a curar Es que No sé Indiferente Igualmente Beidou No la pondría en ese Pero es muy buena Aparte Que Zero Es mi Tier list O sea Yo te estoy Dando mi Tal En la tuya Entiendo que Tal En mi tier list Yo bárbara Repito Me ha servido Muchísimo La he usado Un montón Y Y Me ha salvado De muchas situaciones Pero No sé Siento Que hay personajes Que curan más O que son más útiles En combate Sencillamente eso ¿Que es un healer De la hostia? Sí Pero Necesito algo más En mi equipo Y bueno Lo he dicho Beidou No la pondría en S En doble S ¿Por qué no? Pero Sí en S Un personaje que mete un huevo Aplica Aplica un montón de Electro Que está bien siempre No sé En general Los de Electro Son muy buenos Los personajes Beidou God Bueno yo creo que Todos los personajes Con counter Están Realmente Sí Porque hasta La No sé Porque hay dos Porque están repetidos ¿Qué pasa? ¿Por qué están repetidos? ¿Hola? Yo creo También que por ejemplo Esta Que la estuve probando Está en S O doble S Aunque Por lo poco que he probado S Tendría que Darle más uso A esta señora Pero esta tía Mete una barbaridad Mete pero una barbaridad Con la maestría elemental Y el counter Como estás diciendo Me parece súper buena No no Sí Lo entiendo Lo entiendo Pero Es que estoy como Me da rollo No ponerla en S Por lo que estás diciendo Porque es verdad Que es muy buen Muy buen healer Pero que Eso Yo Ahora mismo La pondría A no ser que metan Algún artefacto Nuevo O lo que sea Que cambie Que cambie Como veo al personaje Pero ahora mismo Así No lo sé Así que no opino Yo La veo bastante bien Bastante Bastante Bien No sé si la llevaría A SS Repito No la he usado Tanto Pero Pero me moló Bastante Este señor Es bueno No diría que Va a la S Pero Veo a muy poca gente Usándolo Y teniendo en cuenta Que deja un área Que simplemente es Tirar la ulti O sea Tirar la ulti Perdón Tirar el 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 habilidad elemental Y ya está Ya no tienes que volver a usarlo Y ya tienes elemento crío en las armas Me parece bueno Sin más Aparte tiene buenas estadísticas Tiene buen daño Es capaz de De bailarse Bastantes Bastantes enemigos con facilidad No sé Si Suele ser una apuesta También es verdad Que no tengo a Eula Si tuviera a Eula No usaría nunca Este señor ¿Sabes? De hecho De frío Me gusta más Por ejemplo Ganyu Me parece una SS Como una catedral de grande Eula Me parece una SS Como una catedral de grande Este señor Era de agua Creo Me parece muy bueno No sé por qué Me he fijado en este señor ahora Supongo que porque Tiene el mismo color de pelo Pero este señor Es muy bueno Me parece a mí Yo la llevo con el artefacto Del 100% de la curación Y X% de que te sobre Lo convierte en daño Si ese es el que le pongo yo Porque no me acuerdo El número Ya pero ese es el que llevo yo también El de la esferita Que se va cargando Y luego Revienta Si Diluc Ha bajado Seamos sinceros Todos amamos a Diluc Es verdad Pero ha bajado Comparado con otros personajes Aún así No lo bajaría a A Ni de broma Sigue siendo una S Bastante sólida Mete una barbaridad Este señor Esta Por desgracia La he usado No sé dónde colocarla Porque la he usado Muy poco ¿Cookie es 100%? O sea SS 100% Opino No lo sé Literalmente No lo sé Me da todo el asco Es una loli Y yo las lolis Lo siento Pero no puedo usarlas Entonces Aunque sí la he usado No la he usado suficiente Como para marcarme una opinión Así que la voy a dejar aquí No la he usado Esta señora Al menos La experiencia que yo viví con ella La voy a dejar en una vez Seguro que Habrá mucha gente Que dirá Buah no Pero está rotísima Porque usas esto No sé qué No sé Yo la usé un poco Y no le vi gran cosa Supongo que me falta eso Darle caña al personaje Supongo que mucha gente La pondrá en ese Probablemente No quería decir Cookie Claro Yo te entendí Porque Cookie es esta Creo ¿No? ¿No era Cookie esta? O me estoy confundiendo Yo también Esta se llama Diona Cookie es la del Rayo esta Juraría Fischel Sinceramente No me gusta No digo que sea mala Porque puede aplicar Un montón Puede aplicar Constantemente Electro Y tal Pero No me convence Especialmente ¿Cuál me Entendiste? Cookie es esta Es la del La ninja ¿No? Pero Cuando dijiste Lo de Cookie es buena Entendí que era con Diona Porque era la que Llevaba en el momento Pues no quería decir Y repito Fischel No me gusta Me parece Sosa Y tampoco me refería A Diona Entonces ¿A quién? A ver Vamos por parte ¿Vale? Vamos a ir En orden Este señor No lo he usado Esta señora No lo he usado Este señor No lo he usado Podemos continuar Este señor Quiero decir No es Tiene utilidad Pero Seamos sinceros Son de los personajes Iniciales Lo voy a poner Junto con Con Amber Obviamente Bueno No es tan memes Verdad No es tan memes Amber es una mierda Amber es una mierda Lo siento por Amber Y por los fans de Amber Si Te puede caer super bien Puede ser tu waifu Ok Me parece perfecto Este señor Es más útil Que Amber Las cosas como son Hace más daño Este señor Me parece que está Puto roto Estoy dudando entre Doble S y S Pero no sé Supongo que doble S Porque es que Sin más Sigo trabado Con como se dice El elemento del aire Ahora Es que se me ha ido Completamente de la cabeza Es dendro Piro No No es No es Piro Es verdad Es calor Es heat ¿Verdad? Es calor Frío ¿Electro ¿Electro Dendro Hidro O es Piro Más que calor No es Piro Es Piro Sí coño Estoy confundiéndome Con Warframe Disculpen Sí sí Es Crío Hidro Piro Electro Dendro Geo ¿Cómo es el de aire? Es que ahora no me acuerdo Anemo Gracias Anemo ¿Verdad? Dios No me salía Este señor Me parece que está bastante fuerte Me dudo un poco Ponerlo En lo más alto De S Pero Nah Lo voy a dejar ahí Y esto también Los pondría Nah Creo que me gusta más El Hayato Creo que los pondría así Probablemente Y aquí arriba Creo que Los de frío Por encima Bennett Por encima De este señor Y este Tendría que usarlo más Esta señora Me parece una S Bastante sólida He visto a mucha gente Colocarla En A Y en B No entiendo Me parece que está Súper fuerte Es capaz de meter Bastante daño Aplica electro Con bastante facilidad Y no sé Y la última Lo un huevo No entiendo No entiendo No entiendo por qué La ponen tanto En A O en B Yo la pondría en S Esta señora Sé que está rota Pero Lo siento Es una loli Todas las lolis Aquí Porque las lolis No las uso Lo siento Pero no soy un enfermo De la cabeza No me gustan las lolis Las pongo aquí Aún tengo traumas De que en el permanente Me salieron dos Ketchin Seguidas Yo a mí me salieron Dos Ketchin Seguidas creo Fueron dos Ketchin O dos monas A todo duda No sé si fueron dos Ketchin O dos monas seguidas Pero también me pasó Básicamente lo mismo Vale a ver Esta señora No le encuentro La utilidad Lo siento No me parece malo No me parece mala Pero Juro por mi vida Que no le encuentro La utilidad De verdad De corazón No le encuentro La utilidad Luego Esta señora Es Tope de waifu Yo la pondría En ese Nada más que por nivel De waifismo Este SS No Lo siguiente Vale En plan Z Me da igual Lo mejor que hay Pero Pero Siendo sincero En cuanto al potencial Que tiene Una vez Vale Es De los personajes Iniciales Y es el mejor Personaje inicial Del juego Es el mejor Con diferencia Mete bastante Y tiene Tiene la ulti Que puede aplicar Rayo de forma consecutiva Y no es que te Imbulla la arma Ni nada Así que puedes Combinarlo Como te dé la gana Me parece muy Versátil Esa es mi opinión Mínimo Que no entiendes De la gilereza No sé La usé Y no me parecía Que curara muchísimo No me parecía Que metiera mucho daño No me parecía Que metiera mucho CC Repito Tengo poca experiencia Con ella Tendría que usarla más Y tal No la tengo La usé cuando Lo de la práctica No sé No sé Repito Tendría que conseguirla Y usarla ¿Te explico lo que hace? Sé lo que hace Cero Pero que No sé No sentí que tuviera Mucho impacto También repito También repito La usé En la práctica No tengo No No tengo La experiencia De usarla En un equipo De verdad En un ambiente De combate De verdad Con equipamiento Que yo la haya podido Conseguir ¿Sabes? No tengo tanta experiencia Entonces la pongo en B Porque me parece Suficientemente buena B para mí Es que está aprobado En plan Lo puedes usar tranquilamente C es en plan A ver Es malo el personaje ¿Sabes? Entonces la dejo en B Porque sin más Entiendo que se le puede usar Pero tampoco la veo Para tanto Y luego Mona Me parece Terriblemente útil Me parece muy muy útil Entonces la pondría En ese alto No le llegaría A doble S Pero la pondría En ese alto Puede meter Bastante daño Aplica Aplica agua Tiene ese sed No sé Me gusta Está bien Mete bastante Esta señora No quiero hablar de ella La usé No le vi Que tenía Las habilidades Para lo único Que sirve Es para Ser un detector De minerales Sin más No entiendo Y luego Lo rota Que está en el lore Esas Pero yo que sé Esta señora Creo que se merece Una A Una A Por encima De este señor Claramente Tiene daño Mete un huevo De daño Y además Puede curar Y además Pone escudo Está bastante Espetacular Noel Noel me parece Un personaje Que sirve Para cualquier momento Y para cualquier Boil ¿La quieres llevar a daño? Lleva la full daño ¿Quiere llevarla A curar Y poner escudo? Es básicamente La misma Boil Casi casi Es muy buena No, no Noel Cero Échale un ojo De verdad Te lo aseguro Digo Noel es muy buena Noel Tiene Para poner escudos Que aguantan bastante No son los escudos De Sean Lee Pero es un buen escudo Y además Cura a sus aliados Pegando a ella Y sirve más Como main DPS Que como healer Pero claro Si tienes a tu main DPS Y mientras está el main DPS En el campo Tiene un escudo Por lo tanto No le van a hacer daño Y Mientras está pegando Tu DPS Está curando Al resto del equipo Joder Es que a mí me parece Que Noel está bastante fuerte ¿Sabes? Entiendo que haya gente Que la ponga en B O incluso en C En C Me parece criminal En B Lo puedo entender En S Lo puedo entender Para mí Se merece una A Personalmente Yo la llevo como DPS En mi equipo de Ningguan Yo Ningguan Lo siento Pero me parece una basura Personalmente Razor Buen personaje Aplica bastante electro Puede servir para minar Tienes la ulti Que puede hacer bastante daño Está bien Se puede combinar bien Con otros personajes No me parece No me parece un mal personaje Para nada Una opción Fuerte Es verdad Que Al final del día Este señor Es la versión Rota De Razor Es literalmente Literalmente El mismo personaje Pero fuerte No me toca desaparecer No pasa nada Cero Luego vuelves O si no Pues otro día No pasa nada Que vaya bien Cero Yo me quedo por aquí Y nada Como estoy diciendo Este señor Me parece Literalmente Razor Pero 2.0 O sea Es El mismo kit de habilidades Pero mejor Hace mucho más daño Es mucho más útil Todo mejor No tiene más Esta señora Por desgracia No la he usado Y me gusta el personaje Pero No la he usado Esta señora La he usado Y me parece Que está En tier A O en tier S Creo que Más tier A Que tier S Probablemente En mi opinión Me parece muy buena Buffa bastante No es que Con lo del buffo Y tal La voy a poner En S Porque siempre un buffo Se agradece Entonces No sé Me parece bastante buena Sin más Yo creo que estés Cuando yo vuelva Porque me voy A ver las estrellas Quizás Está a las 9 de la noche Nada No creo que tarde tanto Pero bueno Igualmente Que vaya bien Cero Disfruta Y nos vemos En otro directo No pasa nada Yo estaré jugando Al killing floor Así que lo puedes ver Resubido Por si quieres Pegar un ojo Y demás Me animo con el juego Que lo veré Resub Exactamente Pues eso Que vaya bien Cero Luego Shenge Me parece Que mete un huevo Pero no sé Si la pondría En doble S Creo que la pondría En S Altilla La estuve probando Y me parece Que Mete una barbaridad Pero no sabría Decir Cuánto De barbaridad Esta señora Doble S Mete una Mete una Burrada De daño Y además Puede hacer Que los Que los aliados Apliquen también Electro Y tal O sea Es Una barbaridad De señora Esta señora Es muy buena Muy útil Te junta a los enemigos Mete daño A Nemo Potencia Un poco La Composición Que tengas Sirve Por ejemplo Si llevas cosas Como Ganyu Y tal Para dejar A todos los enemigos En un área Que cuando le des Con el arco Los revientes A varios a la vez Y tal Personaje Muy útil Personaje Muy útil Lo dejarían a Targalia No lo he usado Este señor No lo he usado Benty No lo he usado Esta señora Me parece Que es una S Bastante sólida Incluso La pondría En doble S Pero La voy a poner En S alto Aplica un montón De calor No es que No es que Es una S Lo siento S a lo mejor O sea Doble S bajo Pero doble S Es que Aplica un montón De calor Puede hacer Bastante daño Por su cuenta Y luego Potencia los aliados Con el chili Este del oso Es que es muy buena Me parece Muy muy buena Este señor No lo he usado Es que por desgracia Me falta Más de la mitad Del juego O sea De los personajes Del juego Esta señora Sé que hay mucha gente Que la pondría En B O en C Directamente Yo creo que Tiene una Es verdad Que a lo mejor No te sirve Para jefes O cosas así Pero el hecho De que si pillas A varios Enemigos Va soltando Como oleadas De calor Te puede ser Muy útil Además del escudo Que mete Y que puede hacer Bastante daño Con la ulti Creo que esta señora Merece un poquito Más de cariño Por parte de la comunidad Porque no es tan mala Como la gente La pinta En mi opinión Creo que no es tan mala Como mucha gente La pinta Esta señora Me parece que está Bastante fuerte Bastante rota Bastante rompida Aunque no la he usado mucho Así que como no la he usado mucho Lo voy a poner En lo más bajo De S Porque lo que vi Me gustó Pero Tendría que Probarla más Yaomi Me parece una Doble S A lo mejor Hay alguien Que dice No No es tan buena Pero yo la probé Y mete una barbaridad Pero Una 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 estupidez Lo que mete esta señora No lo sé No sé que le hicieron En el kit de habilidades Pero Cuando la probé Volaba a los enemigos Entonces la pondría Por ahí Luego Esta señora Estoy dudando Entre S Bajo O A Altillo Porque es muy útil Es muy muy útil Esta señora Supongo que la voy a poner En A Alto Porque todavía No he podido probarle Builds Buenas Ya que Como Deducirán Estoy probando Un montón de cosas Y demás Y no he avanzado Tanto en el juego De hecho El Genshin Llevo ya Un montón de tiempo Que lo he dejado Tirado otra vez Ya lo retomaré Pero Me mola Sin más Me parece un buen Un buen personaje Eh Sean Lee Una S Como una catedral De grande Me parece Impresionante Mete bastante Con la ulti Puede stonear A los enemigos Tiene Un escudo Brutal O sea El escudo De Sean Lee No tiene nombre Me parece Casi obligatorio Tener a Sean Lee Si se puede Si se puede pillar Vale Me parece Casi obligatorio Muy buen personaje Este señor No lo he usado Esta señora Es una mierda Seamos sinceros Y aquí El El aventurero Depende un poco Pero yo creo Que se queda Y el esto elemental De anemo Para potenciar El daño Del equipo O Esparcirlo ¿No? Digamos Eh Mete CC Con el de El Geo Bueno No está mal No me parece El más fuerte De De los que hay Pero Está bastante chulo Y además Puede colocar Los bloques Que te pueden servir Para pillar altura O lo que sea No sé Bastante versátil Tienes el De electro Que me parece Que está bastante fuerte Mete bastante El de electro Eh Una opción Bastante sólida Y el que me parece Por ahora El más fuerte El de dendro El de dendro Es el que hace Que en mi opinión Se merezca estar en A Eh Tienes el golpe Elemental Que sin más No No tiene nada Nada de especial Pero dendro Me parece un buen elemento Y teniendo en cuenta Que él Es de dendro Y que luego tienes El burst La ulti Y la ulti Si que es ya Eh Algo más serio Ya que Son varios golpes De dendro Aplicando dendro Constantemente Que si mezclas con agua Puedes ir sacando La La Hay como se llama Las semillas Aquellas raras Que luego puedes explotar O convertir en proyectiles Con electro Y tal No sé Me parece muy bueno Así que lo pondría Ana Por encima de esta señora Obviamente Y este señor Lo pondría así Más o menos Luego Tignari Me parece una S Es un personaje Con bastante daño Bastante versátil Muy bueno Es de dendro Que una vez más Dendro Me parece un elemento Súper interesante Y súper fuerte Eh Con lo nuevo Que ha salido Y Por cómo funcionan Las mezclas con él Y luego Esta señora Es de electro Me parece buena Tiene bastante daño Y tal La pondría Relativamente Alto Alta Probablemente Por encima De todos estos No sé si por encima De Nilo Y Bárbara Pero me parece Una opción Bastante sólida Es un poco como Ketchin Pero la siento Un poquito más débil A lo mejor es porque Necesitaría usarla más Para sacarle partido Y luego Esta señora Apenas la he usado Así que no tengo Una opinión Formada Del personaje Y dicho eso Queda Nada Para que se Termine de descargar El El Killing Floor ¿Vale? Así que Voy a tomarme Una Una pequeña pausa Vamos a poner Un poquito de Del Offee ¿Vale? En lo que Me voy a orinar Y ahora vuelvo Os dejo aquí Con la musiquita Ahora vuelvo Y nos vamos Con el Con el Killing Floor ¿Vale? 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 Gracias por ver el video. Y he vuelto. Y esto está ahora mismo instalándose. He llegado justo para que se instalara. Cuidado. Pues vamos a poder jugar ya, básicamente. A ver si se termina de instalar. Estoy esperando un poco. A ver si se termina de instalar. Venga, instárate ya, por favor. Está costando, eh. Está ahora mismo así. Está a nada de terminarse. Pero todavía hay que esperar. Venga, por favor. Está costando, eh. Tengo algo más que hacer aquí. El tier list. No, no. No, porque estas las han repetidas ya. Lo que puedo hacer es distribuirlo. Voy a hacerme un tier de waifus. Vamos a quitarlos de aquí. Y estos de aquí. Tiers de waifus. Están bien. Voy a... Es que... Lo malo de... Lo malo de... El Genshin es que hay un montón de menores de edad. Y siempre me da como un montón de rollo. Pero bueno. Eh, ya se instala. Ya. Ah, toma por culo. Ya se terminó. Venga, por favor. Estos señores son bastante interesantes. Como husbandos. Quiero decir. Las cosas como son. Este señor es interesante, pero tampoco tanto. Este señor no me gusta. Me parece soso. Esta señora me cae bien. Amber me cae bien. Esta señora también me cae bien. El traveler. Es como si no tuviera personalidad, básicamente. Esta señora me cae mal. Me cae mal. Me cae mal. Esta señora es la waifu puto máximo. O sea, es que no... Ahí estamos. Es la waifu máximo. O sea, es que no... O sea, es que no... No tiene sentido. Ehm... Mis waifus super máximas son estas de aquí. Son Li, luego Diluc. Luego Layato. Este no. Este no. Esta está. Muy bien. Esta no. No. Esta señora... Bastante waifu máxima también. Esta señora... Tiene bastante potencial... De waifu. Las cosas como son. Esta no. Esta también tiene bastante potencial de waifu. Esta señora... Me gustaría que me pisara el cuello. Digo, es bastante waifu también. Eh... De aquí. Vale. Este señor... Sin más. Me aporta cero a mi vida. Este señor me parece panísima. Esta señora me cae mal. Pero la voy a dejar en B. Porque al menos es buena gente. Los otros... Habría que discutirlo. Esta me cae bien. Esta no sé cómo es. Así que la voy a dejar en C. Esta me cae bien. Noel me cae bien. Razor me cae bien. Todos estos me caen bien. Estos de aquí son... No me aportan nada. Y estos de aquí abajo son los que no. O directamente no conozco. El personaje. Luego están los que me molan bastante. Y luego ya... Lo máximo de lo máximo. Tengo mucho en lo máximo de lo máximo. El puto juego lo hace a Drede. Quiero decir. Bennett me parece que es panísima. Pero ultra pana. Este señor... No lo he visto. No sé nada de él. Pero tiene pinta de que me va a caer bien. Puedo adelantarlo. Tiene toda la pinta de que me va a caer bien. De esta señora... Bueno, ya dijimos que no sé nada. Las lolis las voy a ahorrar. Porque quiero decir... Lolis. Esta señora... No tengo ni puta idea. Así que se queda aquí. Este señor... Sin más. No me dice nada. En mi vida. Esta señora... No tengo ni puta idea tampoco. Así que se queda aquí. Esta señora ni la conozco. Nada. Este señor... Me parece soso. Este señor me parece soso. Me parece soso. A ver. No tan soso. Pero no lo pondría como juzbando ni nada. Esta señora... Me parece interesante. Como mínimo. Este señor me parece panísima también. Este señor... Sin más. Me cae bien. Lolis las odio. Este... Apenas lo conozco. Así que voy a abstenerme de... De la opinión al respecto. Y ya está. Y esto se quedaría así un poco. Ya está aquí. Ya ven porque no... Ni puta idea. Todas las que no tengo ni puta idea aquí. Y las lolis fuera de la ecuación. Por motivos obvios. Creo yo. Creo yo. Y así se quedaría un poquito el tier de las waifus. Y juzbando. En verdad tengo bastantes tíos. Bastante altos. Tengo a tres señores que... Madre de Dios. Luego tengo a tres panas. Y luego tengo a... Tíos que sin más... Me caen bien. Pero ya. Y luego todos los demás... Bastante ya abajo. Voy a ponerme el ventilador. Uno de los títulos que iba a poner hoy es... Hace calor. Vale. Esto está a punto de instalarse ya el killing floor. Venga, por favor. Termina. Voy a pasármelo a la otra ventana. Para poder... Echarle un ojo. Como vamos. Pues se está instalando el killing floor. Que no lo tenía descargado. Y está como que... Ya... Está instalado y tal. Pero no se quiere iniciar. Vale. En principio... Ahora se está iniciando. Puedo confirmar. Se está iniciando ya. Vamos a esperar un poquito. Y le doy... Le doy un rato ahí al killing. Al matando suelo. Matando suelo. Dos. ¿Tú qué tal, Claudia? Vamos a ir quitando ya esto. Y voy a ir cambiando ya la de estos killing floor. ¡Gracias! Lo malo es que tarda un montón En iniciar el cabrón Vamos a quitar la musiquita ya Disculpen Esos son vídeos que me pongo yo para ver Mi tiempo libre No era parte de lo que quería que se reprodujera No sé por qué se puso De hecho Pero bueno ¿Te imaginas que ahora me denuncian Por esos 3 segundos Del vídeo de SCP? Me meten tremenda demanda Por el culo Yo en plan Pues sin querer Tío, que le inflor Ya, eh Compañero Llevas 2 De hecho más Llevas 3 minutos para iniciarte Por favor 3 minutos Por favor Por favor Por favor Por favor Voy a agregar una fuente de juego Mientras se inicia Capturar Agregar Nuevo Perfecto Perfecto Y lo dejamos por aquí Voy a bajaros el volumen Para que no os quedéis sordos ¿Vale? Y ahora lo vuelvo a subir Cuando cargue el menú y todo Porque al menos yo Me estoy quedando sordísimo Vale Ahora Vamos a ir a las opciones Audio no, vídeo Bueno Audio también Eh, el audio estaba Se me guardaron las opciones Del audio bajado Pero serán cabrones Bueno Vídeo Eh 1980 Pantella completa sin bordes Aplicar Perfecto Perfecto Ahora tengo que venir aquí Y volver a hacer Esto pequeño No preocuparse Es lo malo de haber cambiado La resolución Vale Ahí estamos Está bien, ¿no? Creo que sí Eh Vale Sin bordes Sin organización vertical Sí Tasa de frames Variable No Inclusión metal Granulado No, gracias NVIDIA Flex Esto no sé qué coño es Eh Vamos cómo va el juego Y Dependiendo de Voy cambiando cositas aquí Motion Blur No, gracias Bloom No Delicing No Reflejos En tiempo real Sí, bueno Calidad de texturas Alto Deficientes especiales Alto No lo voy a poner en ultra En ultra Por motivos Obvios No tengo ni puta idea Vale No, mierda Me cago en Odio Este puto juego Se está volviendo a iniciar Gente Lo siento Es que los cambios gráficos Tienen que volverse a cargar Ahí está Está volviéndose a cargar Está volviéndose a iniciar Disculpen Esta vez ha empezado más rápido Cosas como son Lo que no se está viendo No sé por qué Como Porque ahora no se está viendo El killing floor Ahora sí Video Pantela sin borde Vale Efectivamente Está en pantalla sin borde Vamos atrás Especialización ¿Cómo llevo esto? Berserker 22 No le tengo prestigio Ni nada O no lo parece Al menos Tirador Comando Berserker Yo que sé Configurar Le tengo El de moverte más rápido Intentar Regeneras un punto de salud Por segundo Nah 100% más de vida Ataca más rápido Bueno Es que este En verdad Se hace Cuerpo a cuerpo Entiendo De especialización Ataca un 20% más rápido Inflinge Un 20% más de daño Con armas de especialización Es que es muy bueno Resistencia Gana un 15% de resistencia Contra todo el daño Gana un 15% de resistencia adicional Contra veneno Y daño sónico Parar Para con armas de especialización Reduce el daño Recibido un 30% Y aumenta la velocidad de ataque Cuerpo a cuerpo Un 5% Y el daño cuerpo a cuerpo Un 35% Durante 8 segundos Lo han bajado Creo que antes eran 10 segundos Lo han bajado el tiempo Destrozar Los ataques fuertes Con armas Cuerpo a cuerpo De especialización Inflinge un 50% más de daño Un 25% más En la cabeza Y ganan 200% Más De capacidad de empuje Los ataques Ligeros Con armas de especialización Infligen un 30% Más de daño Y todos los ataques Con armas Son un 5% Más rápido Creo que me voy a poner Destrozar Sinceramente Porque ya tengo un 20% Más de daño Con carnicero Creo que potenciar Los ataques fuertes Puede ser Parte de la clave Para sobrevivir Aparte del golpe A la cabeza Más fuerte Y luego ya Lo otro Todavía no puedo hacer nada De aquí no tengo nada Y de aquí Tengo un montón de cosas Doraditas Por un bug Que hubo De hecho Esto no ha sido cosa mía Esto ha sido por un bug Que hubo Este bug De hecho Concretamente Y voy a subir Ya el volumen Del juego Que no estaréis Oyendo nada Voy a dejarlo Así Como lo tenía antes Vamos a darle Opciones Audio Vamos a subir Todo un pelín Y eso Y luego Tengo dos cositas De estas Que no me sirven Para nada Vale Espectacular ¿Cuántos de estos tengo? Tres y siete Perfecto De esto Puedo usar Porque ya me daban Básicamente Cosas repetidas ¿Verdad? Puño de no sé qué Ese lo tenía Si no lo tenía Me alegro Pero Creo que Todos ya las tenía A ver Lo tengo aquí Vale Pues sí Se ve que es nuevo Supongo que es porque Habrán metido cosas nuevas Con el tiempo O algo así Cañón Hask Vamos a ver Vamos a ir usando Todo esto Es que lo del puño No lo tenía yo Eso Ahora es todo Ahora es toda la duda Vamos a ver Vamos a ver Que las cajas estas No se pueden reciclar Es decir Tienes que usarlas Y luego ya reciclar No son como las de dinero Básicamente No voy a abrir las cajas Porque son veintipico cajas Y como que no Pero Al menos esto Vamos a echar una Espectacular Vale Pues tengo aquí Un montón de cosas Todo doradito Todo nice Equipamiento La armadura esta Recuerdo que la saqué De hacer misiones Diarias Y cosas de estas ¿Qué hicimos esto? ¿Esto qué era? Ah Lo que tengo puesto Y esto es el pijama Perfecto Toda la corona dorada Buena la armadura Sí Esto fue de Ya digo De un evento En verdad Yo creo Bueno no lo voy a hacer Porque me van a seguir De reiniciar Seguramente Pero Seguramente Pueda ponerme el juego En En bien Seguramente Pueda ponerme el juego En buena calidad Vale Vamos a jugar Offline ¿Quieres algún mapa Claudia? Sé que no vas a estar Muy pendiente Pero Tengo uno De ajedrez Outrun Overflow Catacumbas Creo que el de Outrun Era rollos Bueno es que me he descargado Un montón de mapas Pero ya no me acuerdo De los mapas Vale Estoy en nivel 22 Así que entiendo Que puedo subirme A suicida Recomendado para tal La velocidad La salud El daño Y la cantidad de sets Aumenta más En cada oleada Y algunos sets Tienen nuevos ataques Los jugadores Reciben todavía Menos dinero Y menos objetos Gratuitos Especialización 25 Los jugadores Reciben mucho Menos dinero Y menos objetos Gratuitos Vamos a ir a suicida No sé si hay Una gran diferencia Entre una cosa y otra Pero bueno Semanal ¿Qué dice aquí? Brote set No sé cuánto Esto podría jugarlo Estacional Mata 15 jefes En cualquiera de los mapas Y modos Completa la semana En ciudad De barwich Abre la sala de armas No sé qué coño es eso Haz que 50 sets Pasen por las hogueras De ciudad de barwich Larga noche De brujas Completa la oleada La oleada 15 Y de sin fin En la dificultad difícil O superior En la ciudad de barwich Podría ser todos esos La verdad Vamos a jugar Un par de oleadas En este de ajedrez Supuestamente Vemos cuál es el mapa Porque tengo mapas De estos Del workshop Pero que no me acuerdo Que hay ¿Sabes? A lo mejor algunos Tengo descargados Para probarlos Y nunca los probé O los probé Y no me los quité Ni idea Pero vamos a darle Es sí Rollo ajedrez Pero me esperaba Otra cosa La verdad Me esperaba Que fuera Un escenario Un poquito Más Más pequeño El ajedrez Y poder esconderme Detrás de las De las fichas O algo así Vamos a curarnos Ah, por culo Es inyectado A través de la armadura Efectivamente También es verdad Que no estoy Usando El Parry Me alegra verte De una pieza A la cápsula Por equipamiento ¿Cómo voy con esto? Cruzar Muy bien Todo ese conocimiento Y nada De sentido común Te lo has ganado Ahora gástalo Voy a comprar la katana Porque Quiero decir Soy un weabú asqueroso Lo sé De nada me sirve Vender la pala Realmente Pero bueno Tampoco de nada me sirve Tenerla Sinceramente Qué guapa Qué guapa está la katana Parry 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 Debería de De meter más parry La verdad Las cosas como son Última oportunidad Tengo que apagar La cápsula De Wukong Lógico que tenías algo Huevo Cápsula cerrada A por los sets Venga Vengan Cabrones Brujo Venga Venuda paliza Pero aún quedan En los cuantos Vamos a borarnos Hostia Madre de Dios Mucha caña También el mapa No O sea Al ser un mapa de estos custom No ha ayudado en nada A mi clase Ha sido un mapa custom Que es ultra abierto Lo que significa Que me estaban disparando Desde el otro lado Y apenas tenía sitio Donde esconderme ¿Sabes? Estos mapas están bien Si vas a A usar armas a distancia Rollo Llevas Demolición Francotirador Lo que sea No como Voy ahora Pero era Era un poco esperable Era un poco esperable Pero vamos a Salir de aquí Salir al menú Sí Y vamos a hacer el semanal A ver si puedo pillarme La skin de la escopeta ¿Cómo es esto? Tipo de partida Supervivencia Objetivo Enfréntate a oleadas Enfréntate a oleadas Completas objetivos Vale Eso Es un mapa de pago O algo así No Ciudad de Barwich Aquí está Vale Tipo de partida Supervivencia Semanal Aquí estaría Semanal Que me ponen Normal Y media Directamente Y me puedo dejar Directamente En Barwich Porque luego Sería Cosa De tirar De aquí Vamos a darle Esto ya va a ser Un mapa más Normalito Con pasillos Y cosas así Lo malo de la workshop Es que hay veces Que los mapas Están curradísimos Y parecen Eso Son mejores Que los oficiales Incluso Pero hay otros Que me descargo Por meme Y al final Si no tienes Una clase adecuada Para mapas tan abiertos Y todo ese rollo Pues no sirve No quiero zapalar No tengo la mira puesta Vídeo No ¿Dónde serían? Jugabilidad Mostrar punto de mira Vale Selección rápida de arma Contador de baja sed Ocultar vida de jefe Soldador en inventario No Apuntar No sé qué Criar por cloth Activar Comercio automático Sí, por favor No quiero cagarla Sin querer Disactivar efectos En la cabeza No entiendo eso Activar para sprintar Barra vida clásica Permitir cambio A 9 milímetros Lo de 9 milímetros No lo entiendo Y otro más Chao Muy bien Y ahora Acabar el trabajo Ale Que nadie empiece A lloriquear ¿Sí? Por favor Mis botas En tu cara ¿Vale? Bien, ¿no? Vale Vamos a llevarnos La bala Ay, me pienso que me van a atacar más rápido Pero no Ese era el último A la cápsula indicada Reabastecerse No puedo la katana Apenas me han dado dinero Vamos a buscar los extras Y también Controles Asignación de teclas No está Como está desesperando Lo del apuntar Me faltan 6 Han mandado a la médica Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos Mis botas En tu cara ¿Vale? Sacar arriba Para Avertar la cabeza No estoy No estoy No estoy Lo del apuntar Otra ¿No hay cara de aquí? Voy a aprovechar que solo queda el gordo este Para pillar las calaveras Tengo un arma aquí Otra arma Ah, vale, ahora tengo duales Me quedaría una Una sola calavera más Ya está Lo tengo Se han encontrado todas No son lámparas de noche Vale, pues voy a comprar esto Voy a vender esto Voy a vender una de las pistolas Y la pistola médica me mola Pero la voy a vender Con esta ya voy bien Esto es algo que se pueda entrar aquí o algo Es que sé que dice Abre la cámara de las armas O no sé qué Pero no sé a qué se refiere con eso Los lentos me desesperan Para hacer las parry al menos Cuidado con los oídos Sal Si Si estoy un poco encerrado aquí. Dios, que mala gana. Dios, que mala gana. Dios, que mala gana. Dios, que mala gana. Cápsula cerrada, a por los sets. Dios, que mala gana. 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 En vez de ser el botón central, disparo, bloqueo alternativo. Es que, joder. Me lo voy a poner en alt, por ahora. Para poder bloquear así. Caminan, arrastran dinero, se atrapan. Abierto un canal. No, 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 no. Mis ojos. Que nadie empiece a Yoriquear. ¿Sí? Vale. Vamos a curarnos. Genial. Hostia Las plantas estas son Una mierda de matar con la melee, tío No les hago nada, nunca Vale, de puro Parece que me arde Sé que hay un Scrake, pero dónde Cuidado, un Scrake El Scrake no es tanto con melee Sobre todo si vas haciendo las parries A no ser que odies vivir Compra armadura Hay sets en el punto de mira Tengo que cerrar muy pronto Voy a cerrar la cápsula Tengo algo de Kevlar aquí Tiene aquí una armadura, eh Tiempo agotado A matar sets Cuidado con los oídos Hora de jugar ¡No puedo ir! Voy a reposicionarme un poco ¡No puedo ir! Y otro Un curo Son los cabrones estos de los pequeños Estos son los que más problemas me dan siempre Es que mira cuántos son todo el rato Son un huevo Genial Genial Y aparte me aguantan un montón de la katana Estoy en la cápsula No entiendo cómo Muy bien De lujo Sabes cómo seguir con vida Tienes muy buen instinto Voy a decir saltar ronda Porque quiero decir Hay que mantener el área asegurada ¿Dónde coño está el área? Tendría que haberme comprado chaleco ¿Esto qué es dinero? ¿Esto qué es dinero? Sí Vale Vale Abierta el canal Menuda paliza Pero aún quedan unos cuantos ¿Te quieres morir? Que no se mueren Que no se mueren He llegado a dos sin querer Nada, me morí Ay, joder Tío Es que son los malditos Los crawlers esos No se mueren Les pego Le hago pa, 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 pa Y no se mueren No entiendo por qué aguantan tanto Oh, me está poniendo de mala gana Porque ahora aguantan tanto Los crawlers De verdad que no lo entiendo Voy a hacerme Oleada corta Voy a jugar En difícil Y voy a jugar Con Con tirador Me apetece Tirador o pistolero Tirador, creo Madre de Dios La primera tanda de sets Va hacia vosotros Preparaos Dudlemon Caminan Arrastran dinero Se acercan ¡Voilá! ¡Oh! 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 ¡Bam! ¡Cómo caen! ¡Oh! 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 ¿Qué cojones? ¿Qué tal juego hoy? Parece que me arde Tonto, ¿eh? ¿Dónde puedo ver? ¿En vista general? Sí Vale Es decir Me vale Cualquier fuego ¡eeeeeeeee 달 Kalase! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Ugh! ¡Ugh! ¡Y otro más! ¡Oh! ¡Me encanta dispararles! ¡Oh! ¡I motración! ¡Oh! De acuerdo Me encanta lo de tocar ligeramente el fuego Y ya me prendo entero Adoro mis armas Ayuda, no veo nada Detengo abominación Perfecto La cápsula está abierta A reabastecerse Entro en la cápsula y mejora tu equipamiento No sé qué hacer Me voy a pillar la magnum para tener algo fuerte Pero Me gusta el Winchester, sinceramente De vuelta al curro Más sed se acercan Caminan, arrastran dinero, se acercan Uno menos Ya empezamos con las mierdas estos Vale Vale Tenemos clientes No, no me cierren ¿Cómo voy con eso 21 de 50 Pues vale Es pillarme contra una esquina Y ya Olvídate Me está pasando Constantemente lo mismo Estoy muriendo Porque me atrapando Contra una esquina Mientras huyo Estáis aquí para acabar con los sets Ya llegan Ya llegan los primeros Ojos a visual Apech Detengo abominación Mierda, mierda, mierda Otra vez contra la esquina Nada más empezar Mira como estoy de vida Es que no entiendo Te lo juro Pero puedo moverme Por favor Ay, mi madre Hora de jugar En cuanto los últimos Se vayan al garete Abriré la cápsula de venta Vamos Detengo abominación Au revoir Ese era el último A la cápsula indicada Reabastecerse Están siendo muy pesados Con el pillarme contra un Pillarme contra una esquina Una pared o lo que sea Y ya está O entre ellos Juntarse Por detrás Y por delante Y ya no poder Hacer nada ¿What? ¿Eso era un medallón? ¿O qué era eso? Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Ya voy, ya voy Aló Necesitas munición Es una pista Tiempo agotado A matar sex Quería vender y Y comprar ¿Quién necesita un arma? ¿Quién necesita un arma? ¡Siden! ¡Mierda, mierda, mierda! ¡Fogo monstruoso de camino! ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Los oídos! ¡Mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡Bit, bit, bit! ¡Cuidado! ¡Nos siguen, Stalker! ¡No cremos! ¡Cuidado con los oídos! ¡Siden! ¡Ah! 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 ¡Se me da pep! ¡Y otro más! ¡Gracias! Muy bien. A ver, cabrona, si no tuvieras la torre a tomar por culo de lejos, o sea, la torre a la tienda... Vale, voy a esperarme un poco. Sin matar, para matarlos a todos estando en la zona. ¡Ah! ¡Ah! ¡Suéltame! ¡No puedo ir! ¡Seiden! ¡Está acabada! ¡Ah! Bien, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Mierda! ¡Eh! ¡De lujo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Muerto! ¡Fleshbound! ¡Ah! ¡Ah! Nada, tío Es que está siendo imposible Me está resultando imposible Pero es el mapa, tío Creo que es el mapa principalmente Me están saliendo un montón de los crawlers estos Me están todo el rato pillando Entre por detrás y por delante No tengo ninguna zona que diga yo Vale, puedo más o menos Moverme de aquí para allá Y cubrirme Pero nada, o sea, cero Horrible, eh Qué tal Elon Musk Buenas Haciendo esto terrible, eh Vamos a darle al semanal A ver si puedo hacerlo Llamaré el resto de misiones O de refilón O haciendo otra cosa Pero Está siendo Cuanto y menos exasperante esto Vale, tengo que encontrar los medallones estos Caminan, arrastran dinero Se acercan Uno menos Chao No sé, me gusta jugar Solo A los videojuegos A los videojuegos en general Aparte que llevo mucho sin jugar Entonces Tampoco quiero estar molestando a nadie Tenemos clientes Chao Y bien El día de hoy, bien He tenido un poquito de problemas Para poder iniciar el juego Ya que no lo tenía Y tenía que descargarlo Y fue mucho tiempo Pero Todo bien Tú qué tal Elon Qué te cuentas No veo los medallones Tío Sé dónde hay uno Pero se supone que hay más escondidos por ahí Y el resto yo no los estoy viendo ¿Será que solo sale S Y amor por ronda se resetea o algo así? Tranquilo Acabo de terminar de War Valorant Y ahora a mirar directo Comprendo Pues espero que lo pasen bien Y estoy intentando A ver si hago la semanal Y los logros De Que hay De estos estacionales Pero no No estoy teniendo suerte Con ellos Está saliendo el parry Ahora Perfecto La cápsula está abierta A reabastecerse Vale Si vendo este No me da para la katana Pero toda la pistola de clavos La pistola de clavos me gusta Pero Voy a ahorrar Voy a ahorrar Una ronda No, no, no Estamos en un día Claver Con Con peña y tal Eso Yo es que lo Lo he dicho Me gusta jugar Me gusta jugar solo Yo juro que no sé Donde están los medallones Tío Me he estado recorriendo Todo el mapa Y solo sé Donde hay uno Y siempre sale En el mismo sitio Supongo que será eso Que Reaparece Cada Cada ronda Y tienes que Pillarlo Ni idea La verdad Tío Las plantas estas Me tocan Me están tocando la moral Las plantas estas Te corto en pedazos Todo por culo Ay Se me olvidaba Que lo cambié De tecla No Parece que me arde De manera casi nos explota la cabeza porque eran los sets que explotan y eran 12 jugadores en total Nos salían casi 400 sets por ronda Compresto No le iba a soldar pero Si no tuviera que ir cada vez a por la cápsula Sino que cualquier cápsula me sirve Me gustaría más este juego Me gustaría bastante más este juego Vale, esto es a lo que yo me refiero Aquí es donde siempre encuentro uno Pero ahora ya no está Es decir, ahora están apareciendo en otra parte ¿O cómo va el asunto? Voy a tener que mirarme lo de los medallones porque no... Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula No termino de ver dónde están Que supone que son... Es que eran 7 o 6, algo así Ya, ya, a ver, que todos a la vez lo entiendo Quiero decir, cada vez que inicias el mapa se ponen todos No se guarda el progreso, pero... Es que no sé dónde Me he recorrido todo el mapa y lo más que he encontrado ha sido uno Literal O me está fallando mi habilidad de... De atención y deducción O no entiendo Vamos a aprovechar la puerta esta Uy, qué mal El torno ¿Vale? Hora de jugar Te enseñaré a hacerlo Uno menos Un plato Un plato Un plato ¡Uy, qué mal Un plato ¡Uy, qué mal Se me da de perlas. Voy a correr un poco. Vamos a ver que se quemen, que tengo que hacerla, me cago. Ven aquí, quémate. Aquí estamos. Vale, ya está. De eso me puedo olvidar. Vale, si vendo la pala me puedo comprar esto. ¿Qué he hecho? Soy gilipollas. Soy gilipollas. Joder, me pasa por... Bueno, no, en verdad, ¿qué coño me pasa? El puto juego, coño, me mueve las cosas del lugar. Vendo la pala y me sale otra vez para comprarlo. Lo que significa que me mueve de sitio y acabo de gastar dinero para nada. Ay. En vez de siempre salirte todo y si ya tienes un arma, no dejarte comprártela, sino que salga en gris o en rojo. Ay, pues nada, acabo de perder. Me cago en... Cápsula cerrada. A por los sets. Que nadie empiece a lloriquear, ¿sí? Gracias por el follow, el un musca. Y no pasa nada. Y así eso... Otro día o en otro momento. Cuidado con los oídos. Siren. Te tengo, abominación. Cerrojo, Seth. 1 menos No se me da nada de esto, pero... No estoy haciendo parry un poco por estupidez, la verdad No estoy haciendo parry un poco por estupidez Oh, qué desesperante ¿Vale? No estoy haciendo parry un poco por estupidez Vamos a ver qué me sale A ver, eso es una puta mierda No tengo que estar haciendo esto para equipar Por ejemplo No estoy haciendo parry un poco por estupidez Me sale Yo, no estoy haciendo parry un poco por estupidez Voy a hacer una cosa Voy a ver si me falta algo o si quiero algo de lo que hay por aquí Voy a ver si me falta algo o si quiero algo de lo que hay Voy a ver si me falta algo o si quiero algo de lo que hay Voy a ver si me falta algo o si quiero algo de lo que hay Voy a ver si me salió pero ah si lo tengo si lo tengo si lo tengo ya sea yo digo que raro Pero si si lo tengo vale de los de berserker equipar todo de comando a no ser que tenga aquí alguno ajado impecable disculpenme no sé cuál me gusta más si esto como que ponen dorado las cárcel las cárcel las cárcel las cárcel lo que son básicamente iguales pero rgb supongo que este va cambiando ¿tiene pinta? ¿tiene pinta? ¿tiene pinta? vale, eso pensaba yo a ver si la voy a cagar porque me veo bastante capaz ¿verdad? en Berserker vale, sí, los puños sí me los puse de pistolero tengo un montón por las pistolas ah, pero esta ya la tengo impecable impecable no entiendo ¿cuántos es que le den al semanal? la verdad vale, y aquí no hay nada especial específico de superviviente ¿no? superviviente es que le da todo y ya está vale, ahora sí vale por si acaso poner el de cualquiera no vaya a ser que haya algo que esté fuera de alguna vale, perfecto vale, perfecto vale, vale mandado a una cajita de esta maja ya está ¿hay alguna cosa gratis? Ahora Voy a vender Vale Pues que le den a lo semanal la verdad Porque este Esta skin ya la tengo Voy a jugar En el de la pizza Cuatro rondas En Especialización Pistolero Así que supongo que difícil está bien Porque es de 6 a 15 Está bien Vamos a darle No me acuerdo ni de qué llevo con pistolero Sin parar Los disparos consecutivos en la cabeza Con armas de especiación Aumentan el daño en 10% Hasta el máximo en 50 Y de las armas de especiación Un 20 de más Supongo que sin parar está mejor Parte de la gracia es Seguir atacando a la cabeza Estáis aquí para acabar con los sets Ya llegan los primeros Ojos a Vizor Caminan, arrastran dinero Se acercan No vemos Pan conmigo Mierda, mierda, mierda Muertos Ya casi todos los sets están hechos, papilla Muy bien Podremos reabrir la cápsula de venta pronto Venida por vuestras herramientas Madre Eras como un intocable Me impresionas A mí el que me gustaba era este Este era la pollísima Este me parecía increíble Porque es un Winchester Pero mejor Ya está Elecciones finales, gente Los enemigos se acercan Última oportunidad Tengo que apagar la cápsula Tengo que apagar la cápsula El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan He encontrado munición Mis botas en tu cara ¿Vale? Me encanta dispararles Me encanta dispararles Se dan descubierto Muy bien Y ahora Acabar el trabajo Por favor Por favor Por favor El baile de la muñeca El baile de la muñeca El baile de la muñeca Te enseñaré a hacer Mis botas en tu cara ¿Vale? ¡Vamos! ¡Vamos! Realmente no quiero nada De nada Así que Vamos a recargar Tiempo agotado A matar sets He encontrado munición Tenemos clientes ¡Vualá! ¡Chao! ¿Vamos? ¡Te tengo abominación! ¡Me encanta dispararles! ¡Mis botas en tu cara! ¿Vale? ¡Me lo haces sano! ¡Uno menos! ¡Mis putos oídos! Adoro mis armas Se me da de perlas Muerto Mundo menos ¡BAM! ¡Como caen! Oh, estoy en la cápsula esperando Muy bien ¿Munición por aquí? ¡BAM! 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 ¡BAM Y otro más Adoro mis almas ¿Me estoy dando? ¿En serio? ¿What? ¿No? ¿Estás con el mudo? No, no. Ya me encerré yo solo aquí ¡Oler! Como desprestigia la pizza con piña Increíble Vale, ahí viene ¡Ete muero! Sí Tengo una pizza con literalmente piña Vamos Cuando se haya acabado Reabriré la cápsula del mercader Adoro mis almas ¡Ete muero! ¡Ete muero la pizza con piña! Suena así de verdad Están llenas de sol Vale, esto no lo puedo mejorar más Y esto lo podría mejorar Pero no sé si me renta más pillarme otras armas Por ejemplo, las deagles, estas dobles Voy a cerrar la cápsula El descanso se ha acabado De vuelta al curro Más sed se acercan No, es que me da asco que lo flico Es que es muy pesado con las carreras Este, el truco era darle en el pie Si no recuerdo mal Porque en el pie no tiene armadura Y este se enfada cuando le quitas la armadura Aparte de que te bloquea No me da tiempo No da tiempo Vamos a correr Vamos a correr De lujo Uno menos No veo nada Recargando No No ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Mis botas en tu cara, ¿vale? ¡Vale! ¡Vale! ¡Vamos con una calmerilla para alguien! ¿Quién necesitaría esto? ¿Veis? Estoy forrada. ¿Quién necesitaría esto? Yo lo siento, pero el modo semanal... horrible. Me la he salvado a la pizza. Me la he quitado a la pinche. Justo. Pues creo que voy a irme ya. A no ser que quiera jugar a algo, Adri. Porque ya llevo cuatro horas. Ese era el verdadero objetivo. No puedo ver. Vale, me piro ya. Y como digo, llevo cuatro horas. Bastante... A eso voy, de hecho. Así que venga, gente. Un placer. Vamos a hacer una write aquí a Fox, como siempre. Y nos vemos en el siguiente directo. Uniendose aquí. Vamos a estar aquí con el Fallout 4. Y le damos ahí una sorpresita. Venga. Chao. A ver. Si se lo puedo... Vale, primero hay que repararlo. Es decir, es decir, es 3 de acero. Equipalo.